En todo paseo por la naturaleza, uno recibe mucho más de lo que busca. Como me ha pasado esta mañana cuando he salido a pasear y me he encontrado esta flor. Buenos días, mi nombre es Sara Eliano, del Colegio Arula. Tengo algo muy importante que decir hoy aquí. La naturaleza es un lenguaje común y digo esto porque somos nosotros parte de la naturaleza. Y nos entendemos. También son los animales, las plantas, los árboles y esta pequeña y significante rosa. Solo tenemos que hacer el esfuerzo de escuchar para entender su mensaje. Tal y como dice el libro que me estoy leyendo, el de Christopher Paulini, la naturaleza no solo es una palabra, es una familia. Porque cuando te sientes mal, solo quieres huir al campo, huir a los pájaros piar, sentir el viento y estar ahí sin que nadie te moleste. ¿No os ha pasado alguna vez que estabais hablando solos o con el campo, el jardín, tu animal o incluso con un árbol? Pues si os hubierais fijado bien, seguro que hubierais notado que la naturaleza os da un consejo. O al árbol se le había caído una hoja, había crecido un milímetro e incluso vuestra mascota intentaba comunicarse con vosotros. ¿Solo a mí me pasa esto? Espero que no. Imaginaos por un momento que sois un animal. Yo elegiría un caballo, ya que es mi animal favorito. Me lo imagino libre y feliz, rodeado de su familia y otros caballos. Pero desgraciadamente hay animales que sufren por nuestra culpa. Poneros en su situación. ¿Os gustaría que os pegaran, os insultaran, os abandonaran o mataran a vuestros padres o hermanos? Pensadlo bien, ya que eso es lo que les pasa a muchos de los animales. Y tienen que sobrevivir, pero pocas veces lo logran, ya que tienen muchos más enemigos que amigos. Nuestra idea de hogar está muy equivocada. Deberíamos saber que nuestro hogar no es una casa, no es un pueblo ni un país. Nuestro hogar es nuestra familia. De la familia hay que cuidarla. Pero también la idea de la familia debe ser otra. Tu familia es mucho más que tu madre, padre, hermano o hermana si tienes. Hay un miembro más que jamás debemos dejar de escuchar, porque es el más antiguo y sabio de todos. Es la naturaleza, es decir, los árboles, las plantas, los animales e incluso las arañas que a mí me dan repelús. Pero son necesarios en esta familia, que nos habla con un lenguaje común. ¿Estamos dispuestos a escucharlo? Ahora que estamos confinados por la situación actual del COVID-19 en nuestras casas, ¿qué os gustaría encontrar cuando volvierais a salir? ¿Qué en un hogar queréis encontrar? ¿Un un respetado, cuidado y acogedor? ¿O un hogar maltratado y destrozado? Está todo en nuestra mano. No dejemos de lado a nuestra gran familia, que es la naturaleza. Esto nos va a servir para reflexionar. Debemos aprender a cuidar de nuestro hogar y de nuestra familia. Muchas gracias. Gracias.